hola a todos en esta ocasión quería hacer un vídeo súper rapidito de este correo que me llegó que voy a abrir y este el próximo libro que voy a publicar está por salir en diciembre 12 de este año 2022 y esta es una copia de prueba que ordené a través de Barnes & Noble Press no sé si conocen de esa compañía pero en normalmente o hasta ahorita he publicado todo lo que es en libro físico a través de la compañía de Amazon que es de Kindle y primero para eso les voy a mostrar el libro la copia de prueba que pedí con la de Amazon también para hacer una pequeña comparación y bueno esta es la copia que pedí la copia de prueba que pedí a través de la compañía de Amazon este libro que vas a leer se llama amistad a segunda vista y es el libro número 2 en la serie de sentido y sensibilidad moderno como lo dice el nombre está inspirado en lo que es la novela de Jane Austen del mismo nombre sentido y sensibilidad y cada libro en la serie va a ser la historia de una de las hermanas si ya han leído el libro o visto alguna de las películas pues saben que son dos muchachas protagonistas que son hermanas y cada una pues tiene su propio interés romántico y pues su propio romance por decirlo de alguna forma y yo me inspiré en el en la obra de Jane Austen para este libro entonces este es el segundo que es de la segunda hermana y miren qué bonito bueno a mí me gustó mucho la portada de este libro lo malo de pedir copias de prueba con amazon es esto que viene esta línea muy feita para que nosotros no revendamos los libros por otro lado por la parte de atrás nada más tengan en consideración que como son copias de prueba pues a lo mejor la copia final pues va a cambiar a lo mejor en algo por ejemplo aquí se me me acaba de llegar el día de hoy que les digo es a través de la compañía de banzanovo no saqué la una hoja con mi información que está ahí déjenme quito esto mírense cómo sale diferente es la misma portada digamos la misma imagen que envío pero miren cómo salen diferentes los colores igual me pasó con el libro anterior que pedí una copia de prueba con las dos compañías y miren aquí cómo se ve como un cuadro bien raro pensé que me iba a quedar mejor la de banzanovo pero no me gustó eso tampoco lo que sí me gusta de banzanovo es que no sale esa línea de prohibida la reventa pero aún así miren esto como ese color que hay ese como un cuadro y aquí no aparece y eso como les digo es la misma imagen eso también de la línea me gusta porque me ayuda a ver aquí leer bien el texto aquí nos está tapando el texto y no puedo leer por ejemplo si tengo algún error o algo en el texto si gustan detener el vídeo para ver allí la descripción del libro y aún no estoy segura si voy a hacer esto de poner la puerta del primer libro o si lo voy a dejar pensé que iba a estar más emocionada pero por causa de esto miren pues ya son detalles por eso si ustedes van a publicar independientemente pues es algo que siempre recomiendo que pidan copias de prueba precisamente para checar los errores que puedan salir y bueno pues sólo quería hacer este vídeo corto ni lo he checado por dentro para que se dieran una idea y para avisarles de este libro que está por salir ahora el 12 de diciembre hasta la próxima hasta la próxima